Soy José Luis Sánchez Solá, tu amigo Chelis. Así como rescatamos al Puebla de la Primera A, vamos en equipo a rescatar tu economía familiar. Yo creo que las familias se aprietan demasiado en el gasto semanal. Que el desempleo no llegue a tu familia. En mi humilde opinión, los mejores años y los grandes progresos de este país se han dado por el PRI. Vota por el PRI este 5 de julio. Yo también creo en el PRI. Porque en el PRI... PRIMERO MÉXICO, PRIMERO TENO.